¿Qué nave el rastro? ¿Y el charará cuando estaba arriba el charará? ¿Iremos a salir después? ¿Qué nave el rastro? ¿Qué nave el rastro? ¿Qué nave el rastro? ¿Y el charará cuando estaba arriba el charará? ¿Iremos a salir después? En el corral de las vacas. Hola Fer, buen día. ¿Verdad qué nave es esta? Bueno, lo vamos a cargar, después vemos. Después filmamos otro. Vamos para casa, la llevamos, dos corderas, la nave. ¡Vamos, bebé! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video